Hola que tal mi gente, aquí está Kirito Méndez, tu amigo Estamos contentos y orgullosos de estar aquí en Sabor Latino Donde la gente goza, baila y se divierte Así que lo invito a todos para acá, para Sabor Latino Y el nuevo que está, Sabor, para bailar y con...